...Pierre Pérez de Cuellar. Ella ha destacado la importancia de la formación de diplomáticos en la Academia, en el cual, en esta oportunidad, se van a graduar 20 alumnos, de los cuales 13 son varones y 7 mujeres. Ellos recibirán el grado de máster en diplomacia y relaciones internacionales y el título profesional de diplomático o diplomática de carrera. Entre las alumnas que hoy egresan se encuentra Natalia Ostafi, becaria de Moldavia. Celis Silva David Arturo. El presidente de la República ha entregado el diploma a Olga Victoria Lukasevich Pérez. Ahora se entrega al alumno David Arturo Celis Silva, otro de los integrantes de la promoción, Edgardo Mercado. Solari Antola Luis Amadeo. Ahora le toca el turno a Luis Amadeo Solari Antola. Llaman también al alumno José Joshua Curay Ferrer, a quien el presidente de la República entrega su diploma de egresado, mediante el cual, Carvajal Chávez, Ana Lucía. Obtiene un posgrado de máster en diplomacia y relaciones exteriores. Ahora corresponde el turno a Ana Lucía Carvajal Chávez. Se recibe las felicitaciones del presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y de la... De Jesús Alegre, Claudia Fiorella. Claudia Fiorella de Jesús Alegre, otra de las integrantes de la promoción, Edgardo Mercado Jarrín, que egresa de la Escuela... De los Ríos 10, Álvaro. ...Pérez de Cuellar. Ahora corresponde el turno a Álvaro de los Ríos 10. Nieto Frías José Miguel. José Miguel Nieto Frías es otro... ...de los integrantes de esta promoción, que como señaló la directora de la Escuela Diplomática, lo integran en 19 personas, porque una de las alumnas se encuentra de licencia. Castro Castañeda Carito Yolanda. Carito Yolanda Castro Castañeda también recibe el diploma... ...del posgrado en diplomacia... ...de la Escuela Diplomática de la Escuela Diplomática Javier Pérez de Cuellar. ...Florbelis Tica Fuertes... ...Zárate Abad Paulo Sergio... ...el diploma de parte del Presidente de la República. Ahora lo hace Paulo Sergio Zárate Abad... ...integrante de la promoción... ...Ergardo... ...Portado Vargas Juan Carlos. ...Portado Vargas también recibe el diploma. ...Borques Cotrina Vanessa. Vanessa Borques Cotrina también recibe el diploma... ...de manos del Presidente de la República... ...y recibe el saludo del Ministro de Relaciones Exteriores... ...Rafael Roncaviolo... ...y de la directora de la Escuela Diplomática Javier Pérez de Cuellar. Otro de los integrantes de esta promoción es Omar Salvatierra Robles. Arevalo Medina Guillermo Gustavo. Guillermo Gustavo Arevalo Medina también recibe de manos del Presidente de la República... ...el diploma del posgrado obtenido en la Escuela Diplomática del Perú. Alcázar Coloma Francisco José. Del mismo modo, Francisco José Alcázar Coloma... ...recibe el diploma del posgrado obtenido en la Escuela... ...en la Academia Diplomática del Perú. Geiner Amador Pantoja Padilla es otro de los integrantes de esta promoción... ...que obtiene el posgrado de Máster en Diplomática y Relaciones Internacionales... ...y el título profesional de Diplomático de Carrera. Rolando Domingo Lozada Valdearrama también es otro de los nuevos diplomáticos... ...que se incorporan al Servicio Diplomático del Perú. Del mismo modo, José Antonio Arevalo Banfort. Asimismo, el señor Canciller de la República hará entrega de los diplomas correspondientes... ...a los siguientes alumnos becarios. Natalia Ostafi, becaria de la República de Colombia del segundo año. Natalia Ostafi es integrante también de la promoción Edgardo Mercado Jarrín. Ella no puede obtener el grado o el título profesional de Diplomática de Carrera... ...pero sí logra obtener la maestría de Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ahora corresponde el turno al becario de Honduras del primer año. Él todavía concluirá sus estudios el año 2013. Eduardo Fernando León Peñaranda, becario del Estado Uninacional de Bolivia del primer año de estudios. Fernando Eduardo León Peñaranda, de Bolivia, también es alumno del primer año de la Escuela Diplomática Javier Pérez de Cuellar. ...a la previación de los alumnos que ocuparon los primeros lugares en el cuadro general de méritos del primer y segundo año de estudios... ...y al mejor trabajo de investigación, premio Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar... ...a la alumna Olga Victoria Lukashevich Pérez del segundo año de estudios... ...por haber obtenido el primer puesto en el cuadro general de méritos. La alumna Olga Victoria Lukashevich Pérez ha obtenido el primer puesto de su promoción... ...y es precisamente el presidente Ollanta Humala quien le hace el reconocimiento. Recibe también las felicitaciones del ministro de Relaciones Exteriores y de la directora de la Academia Diplomática. Premio Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar al alumno David Arturo C. Silva... ...del segundo año de estudios por haber obtenido el segundo puesto en el cuadro general de méritos. David Arturo C. Silva, integrante de esta promoción, ha obtenido el segundo puesto en el orden de méritos... ...y recibe las felicitaciones y el reconocimiento del presidente de la República y de los miembros de la mesa de honor. Premio Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú a la alumna Natalia Ostafi... ...por haber redactado el mejor trabajo de investigación. La alumna y becaria de la República de Moldovia Natalia Ostafi recibe el premio de la Asociación de Funcionarios de la Academia Diplomática del Perú... ...por haber realizado el mejor trabajo de investigación durante el tiempo que ella ha estudiado en este Centro Superior de Estudios. ...ella, recordemos, obtiene el grado de maestría... ...y es también integrante de la promoción Edgardo Mercado Jarrín. Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú a la alumna Aida Leónor García Maguiña... ...por haber obtenido el primer puesto durante el primer año de estudios. La alumna Aida Leónor García Maguiña del primer año de estudios también recibe el reconocimiento... ...por haber obtenido el primer puesto en este primer año de estudios. ...en la Academia Diplomática. Seguidamente se dará lectura a la resolución suprema... ...media la cual se incorpora al Servicio Diplomático de la República... ...e inscribir en el escalafón del Servicio Diplomático con la categoría de tercer secretario... ...a partir del primero de enero de 2013... ...a los aspirantes que han obtenido nota probatoria durante el ciclo de formación 2011-2013. Resolución Suprema. Vistas. Las notas aprobatorias obtenidas por los aspirantes al Servicio Diplomático de la República... ...así como el Cuadro General de Méritos de Promoción 2012. Considerando que los artículos 465 de la Ley Nº 28.091, Ley del Servicio Diplomático de la República... ...de fecha 17 de octubre de 2003 y su modificatoria la Ley 29.318... ...regulan el ingreso al Servicio Diplomático de la República... ...que los artículos 3, 4, 194 y 195 del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República... ...aprobado por Decreto Supremo Nº 130-2003-RE... ...de fecha 10 de diciembre de 2003 y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 65-2009-RE... ...establecen que la única vía de ingreso al Servicio Diplomático de la República... ...es la Academia Diplomática del Perú... ...que el ingreso formal al Servicio Diplomático de la República... ...se efectúa mediante resolución suprema... ...y que la inscripción en el escalafón del Servicio Diplomático de la República... ...se realiza en la categoría de tercer secretario... ...y con la precedencia correspondiente al cuadro de méritos... ...de egreso de la Academia Diplomática del Perú... ...que mediante Ley Nº 28.598 de fecha 14 de agosto de 2005... ...se precisan los alcances del artículo 64 de la Ley Nº 28.091... ...Ley de Servicio Diplomático de la República... ...respecto a los títulos y al grado académico... ...que ese Centro de Estudios Superiores otorga... ...una vez cumplidos los requisitos de graduación... ...establecidos en el Reglamento Orgánico de la Academia Diplomática de Perú... ...y dentro del marco de la Ley Nº 23.733, Ley Universitaria... ...teniendo en cuenta el memorándum ADP Nº 388-2012... ...de la Academia Diplomática del Perú... ...Javier Pérez de Cuellar, de 13 de diciembre de 2012... ...de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 65 de la Ley Nº 28.091... ...Ley del Servicio Diplomático de la República... ...y su modificatoria la Ley Nº 29.318... ...los artículos 3, 4, 194 y 195 del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE... ...reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República... ...y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 65-2009-RE... ...la Ley Nº 28.598, Ley para Conferir Título de Diplomático... ...y la Ley Nº 23.733, Ley Universitaria.